Ojalá que mi amor no te mate Aunque yo tengo el pecho de acero Pero nadie me diga cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya muy, pero que muy bonito No sé cómo voy a pagarlas Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos